Peppa, soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita y él es papá cerdito. Peppa, la mascota ganadora. Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos. Niños, mañana tendremos una competencia de mascotas. ¡Oh! Traigan a sus mascotas y la mejor mascota ganará un premio. Yo voy a traer a mi pez dorado. Y yo traeré a mi insecto palo. Yo traeré a mi gecko. Yo voy a traer a mi mono. ¡Oh, oh! No es una mascota de verdad. Es un muñeco. No es un muñeco. ¡Es mono! Creo que le gusta a Zani. Zay puede traer a mono si ella quiere. ¡Es hora de ir a casa! No olviden a sus mascotas para la competencia de mañana. Es la noche antes de la competencia de mascotas. Peppa y Susie están preparando a su pez dorado. Come bien, Goldie. Mañana te espero un gran día. Voy a pulir tu pecera. ¡Qué lindo! Pedro está hablando con el insecto rama. Un insecto palo es un insecto que parece rama. Mañana vendrás conmigo al grupo de juegos. Ellos decidirán quién es la mejor mascota. ¡Y serás tú! Edmon Elefante está hablando con su lagartija. ¡Mírame! ¡Ahora hazlo tú! Zoe Zebra habla con su mono. ¿Estás emocionado por la competencia, mono? Recuerda que debe ser bueno. No seas un mono travieso. ¡Es el día de la competencia de mascotas! Señora Gacela, ¿quién va a decidir cuál será la mejor mascota? La doctora Hamster. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Oh, qué lindas mascotas tienen! ¡Qué pececito tan feliz! ¿Cómo se llama? Es Goldie. Usted ya la conoce. Tiene una pecera muy brillante. ¿Qué le gusta hacer a Goldie? A ella le gusta nadar y hacer así. ¡Maravilloso! ¿Y quién es él? Él es mi insecto palo. ¿Cómo se llama? ¡Steven! ¿Y él qué hace? Parece un palo. ¡Maravilloso! ¡Oh! ¿Qué tipo de animal es este? Es una lagartija. ¿Y tiene nombre? En mi dactilus frenatus. Edmond Elefante es un sabiondo. ¡Ah! ¿Y qué es lo que hace? Esto. ¡Oh! ¿Quién sigue? ¡Mono! ¿Y se supone que debe estar de cabeza? ¡Sí! ¡Está dormido! ¡Oh, ya veo! Pues es muy lindo. Yo también traje mi mascota. Titus la tortuga. Le gusta subir árboles y... ¿Y quién es el ganador? ¡Sí! ¿Quién ganó el premio? ¡Oh! El premio es para... ¡Ahem! Titus la tortuga. ¡Ah! La doctora Hamster escogió a su propia mascota para ganar el premio. ¡Eso no es justo! ¡Es su mascota! ¡Ay, no! Este es el premio para la mejor tortuga. El premio para el mejor pez es para... ¡Gold y el pez! ¡Hurra! El premio para la mejor lagartija es para... ¡La lagartija! ¡Hurra! El premio para la mascota que parece más un palo es para... ¡Steven! ¡Hurra! El premio para el mejor mono... ¡Doctora Hamster! ¡No es un mono de verdad! ¡Sólo es un juguete! El premio para el mejor mono de juguete es para... ¡Mono! ¡Hurra! Pero, doctora Hamster, ¿cuál es la mejor mascota de todas? Todas son mascotas felices y saludables. ¡Son muy lindas! ¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡La luna y las estrellas! Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos. Niños, hoy tenemos algo especial. El abuelo Liebre ha venido a hablar de cohetes espaciales. ¡Cohete! A George le gustan los cohetes espaciales. ¡Hola! ¡Mis niños! El abuelo Liebre tiene una voz muy fuerte. ¿Qué tengo por aquí? ¿Una roca? Sí, pero no es cualquier roca. ¡La encontré en la luna! ¡Oh! Mi papá vende rocas en paquetes de cinco. Sí, gracias Freddy. Y no tienes que ir a la luna para conseguir una. Sí, si quieres una roca lunar. Abuelo Liebre, ¿cómo llegó hasta la luna? Abuelo Liebre, ¿cómo llegó hasta la luna? ¿Volé en un cohete? Es muy pequeño. Este es solo un modelo. El cohete en el que fui era enorme. Abuelo Liebre, ¿saben cómo contar hasta cinco? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Excelente! Pero cuando van al espacio, cuentan hacia atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y tienen que gritar, ¡despeguen! ¡Lo más fuerte posible! ¡Despeguen! ¡No los escucho muy bien, niños! ¡Despeguen! ¡Varoom! Ahí estaba, volando por el espacio. ¡Oh! Y luego descendí en la luna. Era muy hermoso allá arriba. No tenía palabras. ¿Eso suena bien? ¿Sabían que se puede brincar muy alto en la luna? ¡Oh! ¿Qué tan alto? Tan alto como una casa. ¿Por qué puedes brincar tan alto en la luna? La fuerza de gravedad es menor en la luna. Ah, sí, así es. Eres un sabiondo, ¿verdad? Edmond Elefante es un sabiondo. Me sentí un poco solitario allá arriba. Solo con la luna y las estrellas. ¡Y lo más emocionante era! ¿Qué cosa era lo más emocionante, Abuelo Liebre? ¡No puedo oírlo! ¿Por qué dejó de hablar el abuelo? ¡Ay, no! El Abuelo Liebre perdió su voz. Será mejor que llame al Dr. Brown. Hola, habla el Dr. Brown. Hola, Dr. Brown. El Abuelo Liebre perdió la voz. Ah, ¿y eso es muy malo? Sí. Está dando una charla importante sobre cohetes espaciales. Oh, en ese caso, iré de inmediato. Hola, Abuelo Liebre. Me dicen que perdió la voz. Diga ah, por favor. Ya veo. Sí, es un caso muy serio de pérdida de voz. Por gritar mucho, me imagino. Bueno, veamos si un poco de medicina ayuda. Tome esto. Trate de decir ah ahora. Más fuerte. ¡Así está mejor! No como siempre, pero va mejorando. Ahora, ¿dónde estaba? Estaba a punto de decirnos lo más emocionante. ¡Ah, sí! Lo más emocionante fue que escribí una canción. ¿Quieren escucharla? No, gracias. ¡Sí, por favor! Hoy al levantarme, solo pude ver la luna y estrellas. Luna, estrellas, luna, estrellas, luna, estrellas, luna, estrellas. ¡Papá! ¡Pepa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! ¡Pelarañas! Papá cerdito trabaja muy duro en el estudio. Papá cerdito, este estudio es un completo desastre. No está tan mal. Hay muchas telarañas, papi. Me encantan las telarañas. Le dan estilo a la habitación. Si hay telarañas, hay arañas. Y no me gustan las arañas. A mí sí. Las arañas atrapan moscas. Y las moscas son horribles. Bueno, siempre y cuando no vea por aquí una araña. ¡Ah! ¡Es una araña! Hola, señor Patas Flacas. ¡Ah! ¿A dónde se fue? ¡Encuéntrenla! ¡No la quiero en mi casa! Todos buscan al señor Patas Flacas. El señor Patas Flacas no está en el archivero. ¡Ah! El señor Patas Flacas no está bajo la silla. El señor Patas Flacas no está en la mesa. ¡Oh! Me pregunto dónde está el señor Patas Flacas. ¡Ah! ¡Oh! Parece que mamá ya lo encontró. No tengas miedo, mami. ¡Ay! ¡Deságanse de ella! Bien. Llevaremos al señor Patas Flacas al jardín. ¡Oh! Ahora el señor Patas Flacas tiene todo el jardín para jugar. ¡Adiós, señor Patas Flacas! Empezó a llover. El señor Patas Flacas corre de nuevo a la casa. Quizá no le guste la lluvia. ¡Está subiendo por el desagüe! Wichi, wichi araña tejió su tela araña. Vino la lluvia y se la llevó. El sol salió y la lluvia se secó. Y wichi, wichi araña de nuevo la tejió. No quiero que el señor Patas Flacas entre en la casa, papá cerdito. Llevemos al señor Patas Flacas más lejos de la casa. ¡Eso es! Un lindo árbol para vivir. ¿Qué está haciendo? Hace una telaraña, Peppa. Las arañas viven en telarañas para atrapar moscas. ¡Oh! ¡Trabaja mucho! Sí. Hacer telarañas es mucho trabajo. Por eso nunca debes romper una. Si lo haces, la araña tiene que hacerlo otra vez. Sí, papá. ¡Hasta pronto, señor Patas Flacas! Es hora de dormir. Me gustó ver al señor Patas Flacas hacer su telaraña. Y mañana hará otra telaraña. ¿En serio? Sí. El señor Patas Flacas hace una telaraña todos los días. ¿En dónde estará la nueva telaraña, papi? No lo sé. Lo sabremos mañana. Buenas noches. ¡Buenas noches! Ya amaneció. Papá Cerdito se prepara para ir a trabajar. No quiero llegar tarde. Tengo una reunión importante en la oficina. Papi, trabajas muy duro. Sí, así es. Pero no tanto como el señor Patas Flacas. Adiós a todos. Nos vemos en la noche. Espera, papi. ¿Qué pasa? Hoy no puedes conducir el auto. ¿Por qué no? ¡Mira! El señor Patas Flacas hizo una telaraña que une a la casa con el auto. Papi, dijiste que nunca, nunca debo romper una telaraña. ¿En serio? Sí, papá Cerdito. Si mueves el auto, romperás la telaraña. ¿Pero cómo llegaría al trabajo? No te preocupes, papi. Yo te puedo prestar mi bicicleta. Aquí tienes. Gracias, Peppa. Papá Cerdito va sobre la bicicleta de Peppa. Que tengas buen viaje al trabajo. ¡Claro, Peppa! ¡Adiós! ¡Adiós! Papá Cerdito trabaja muy duro. Pero el señor Patas Flacas trabaja más duro aún. ¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá Cerdita. Y él es papá Cerdito. ¡Peppa! ¡El circo de Peppa! Es un lindo día soleado. Peppa y sus amigos van a visitar al abuelo y la abuela Cerdito. ¿Qué es eso? El abuelo Cerdito pone una gran carpa de rayas en su jardín. ¡Es el circo! ¡Hurra! ¡Adiós! Abuelo, ¿podemos ver el circo? Circo, Peppa. Aquí no hay ningún circo. Entonces, ¿por qué tiene una gran carpa con rayas? Es para la fiesta de jardín de la abuela Cerdita. Ah. ¿Qué es una fiesta de jardín? Es cuando los adultos salen a hablar entre ellos. ¡Qué desperdicio de una buena carpa! Un circo sería más emocionante. ¿Por qué no haces tú tu propio circo? ¡Sí! ¡Podemos llamarlo el circo de Peppa! Ya terminaste de poner la carpa, abuelo. Los invitados llegarán pronto. Abuela, haremos un circo para tu fiesta de jardín. ¡Qué espléndida idea! ¿Podemos disfrazarnos? ¡Claro! Iré por la caja de disfraces. Podemos ser payasos. Y hombres fuertes. Y malabaristas. Mi papá estaba en el circo. ¡Guau! ¿Qué hacía? Vendía las entradas. Toma. Pueden encontrar algo que usar en esta caja de disfraces. Peppa encontró un sombrero. Danny Perro encontró calzoncillos de bolitas y un bigote falso. Pedro encontró un traje de payaso. ¿Quién quiere maquillaje? Yo, por favor. ¿Qué quiere ser cada uno? Yo quiero ser el payaso. Pero, Peppa, ¿dónde está tu traje de payaso? Bueno, tú serás el payaso. Yo quiero ser el hombre fuerte. Muy bien, Danny. Tú eres el hombre fuerte. Yo quiero ser malabarista. Pero yo quería ser eso. Está bien. Tú serás malabarista. Abuelo, no sé qué artista voy a hacer. Tú puedes ser el maestro de ceremonias, Peppa. Ya tienes el sombrero. ¿Qué es un maestro de ceremonias? El maestro de ceremonias es el jefe. Sí, ser el maestro de ceremonias. ¿Qué debo hacer? Debes decir, bienvenidos a mi circo. Vean los asombrosos, los imposibles, los increíbles actos de audacia. ¡Oh! ¡Bienvenidos a mi circo! ¡Donde todo es abundancia! Llegaron los invitados de la fiesta de la abuela cerdita. ¡Hola a todos! Tenemos algo especial. El circo está en la ciudad. ¡Damas y caballeros! ¡Bienvenidos a mi circo! Ahora, por favor, asústense mucho con la asombrosa Candy Gato. Y ahora George, Richard y Edmund en sus triciclos. Y ahora reciban al hombre fuerte, Danny Perro. Yo era muy fuerte antes. ¡Podía levantar tractores! ¡Vean a Emilio Elefante malabareando papas y un huevo! ¡Ríense mucho con Pedro Pony! ¡Es un payaso! ¡Dejen de reírse! ¡Aún no hago la parte graciosa! ¡Eso era lo gracioso! ¡Eso sí que es gracioso! ¡Gracias! ¡Es el fin de mi asombroso y maravilloso Circo Imposible! ¡Es el mejor circo que he visto en toda mi vida! ¡Pepa! ¡Pepa la cerdita! ¡Este cerdito es mi hermanito George! ¡Ella es mamá cerdita! ¡Y él es papá cerdito! ¡Pepa! ¡Tanto ruido! ¡La familia de Peppa fue a dormir a casa de su prima Chloe! ¡Hola a todos! ¡Hola! Deben estar cansados después del largo viaje. ¡Sí! ¡Ay! Creo que deberíamos dormir temprano. Bien, voy a acostar al bebé Alexander. Esta es la habitación del bebé Alexander. ¡A Alexander le gusta el ruido! ¡Lo hace dormir! ¡Nos gusta el ruido en esta familia! ¡Somos una familia ruidosa! ¡Peppa! ¡George! ¡Se quedarán en mi habitación hoy! ¡Oh! ¡Qué bien! Peppa y George están emocionados de dormir en la habitación de su prima Chloe. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Todos están acostados y dormidos en la cama. El bebé Alexander se despertó. Peppa y George se despertaron. ¿Qué es ese ruido? ¡Es la aspiradora! ¿Por qué están aspirando de noche? No los molestamos, ¿verdad? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Buenas noches! Descubrimos que el ruido es la mejor forma de dormir a Alexander. ¡Le gusta el ruido! ¡Somos una familia ruidosa! Todos ya están en su cama, dormidos. El bebé Alexander se despertó. ¿Por qué la trompeta? Para que Alexander se duerma. Entre más ruido, mejor. Disculpe, ¿no hay una forma que no sea con ruido? Descubrimos que el ruido es la mejor forma. Cuando George era bebé, lo poníamos en su cochecito y lo paseábamos por la casa. Y eso siempre lo hacía dormir. ¡Qué extraño! ¿Sin ruidos? ¿En serio? Así es. ¿Cuántas vueltas le dábamos a la casa, mamá cerdito? ¿Tres veces? 50 veces. ¡Papá cerdito pasea al bebé Alexander 50 veces alrededor de la casa! Bien. El bebé Alexander está dormido. ¿Me pueden dejar entrar? ¡Voy a apagar la alarma! ¡Volveré a encender la alarma! Peppa, ¿qué haces despierta? No puedo dormir, papi. ¡Hay mucho ruido! Bueno, Peppa, regresemos a la cama. Bien. ¿En qué habitación estás? ¡Espera, papi! ¡Esa es la habitación del bebé Alexander! La luz despertó al bebé Alexander. No hay problema. Aquí traigo la aspiradora. ¡Yo traigo la trompeta! ¡Alto! ¡Alto! Recuerdo una forma bastante silenciosa en que dormíamos a George. ¡Oh, sí! Lo llevábamos a pasear en el auto. Encenderé el auto. ¡No olvides la alarma! ¡Papá Cerdito encendió la alarma! El ruido despertó a todo el vecindario. La señora Conejo llegó en su helicóptero. ¡Todo está bien allá abajo! ¡Escuché la alarma! ¡Todo bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Todo ese ruido puso a dormir al bebé Alexander! Una vez más ya está dormido. ¡Todo gracias a mi ruidoso papi! ¡Bien hecho, papá Cerdito! ¡Deberían venir con más frecuencia! ¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá Cerdita. Y él es papá Cerdito. ¡Peppa! ¡El estanque! Peppa y su familia salieron de paseo. Vamos a ver un estanque que tiene pececitos nadando. ¡Oh! Yo iba ahí cuando era niño. ¡Ya llegamos! ¿Dónde está el estanque? Está en medio del bosque. Tenemos que caminar. ¿Nos vamos a perder como siempre, papi? ¡Oh! ¡No! Recuerda, vine aquí cuando era un pequeño cerdito. Pero eso fue ya hace mucho tiempo, papá Cerdito. ¡Claro! ¡En la antigüedad! Gracias, Peppa. Bueno, en la antigüedad, empezábamos caminando por un camino. ¡Ah! Este. ¿Cómo lo sabes? Tiene flores creciendo aquí. Como lo recordaba... Quizá las cosas cambiaron, papá Cerdito. ¡Oh! Nada cambia, en realidad. Ahora, pasamos unos árboles pequeños antes de llegar a un árbol grande. Creo que los árboles crecieron demasiado. ¡Ah, sí! Ahora todos se ven grandes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo encontraremos ese árbol grande? ¡Oh! ¡Oh! Usualmente soy yo el que choca con los árboles. Mamá Cerdita encontró el gran árbol. ¡Qué lista, mamá! ¡Oh! Sabía que seguía aquí. Por aquí todos. Ya casi llegamos al estanque, papi. Ya casi. Pero tengo un poco de hambre. No te preocupes. Hay una cafetería por el camino. ¡Oh! ¡Qué bien! Me gustaría una taza de café. George y yo podemos comer helado, por favor. Sí, claro. Habrá helados para todos. La cafetería debe estar justo aquí. ¡Oh! ¿Y la cafetería? ¿Está detrás de ese montón de madera podrida? Creo que ese montón de madera es la cafetería. ¡Oh! Niños, parece que no va a haber helado el día de hoy. ¡Hola! ¿Qué puedo ofrecerles? ¡Oh! Una taza de café y tres helados, por favor. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Delicioso! Siguiente parada. ¡El estanque! ¡Por aquí! ¡Oh! No deberían ir por ahí. Eso lleva directo al arbusto de zarzamoras. ¡Ah! Es un atajo. Por ahí iba cuando era niño. No. Ahora, si quieren ir al estanque, tienen que ir por ese camino. Bueno, yo tomaré el atajo. Bueno, ¿quién quiere pasar por el arbusto de zarzamoras? ¡Yo! ¿Y quién quiere seguir por el camino? ¡Yo! ¡Una carrera, papi! ¡Ojo! Yo llegaré primero. ¡Adiós! Espero que el estanque siga ahí. Sí. Todo parece un poco distinto de como lo recuerda papá. ¿Qué es esto? Es el estanque. George, vamos a ver los pececitos. Oh, papá dijo que los peces eran pequeños, pero son enormes. Los peces han crecido mucho. Ha pasado tanto tiempo desde que vino papá. Como la panza de papá. Oh, ¿dónde está papá? Oh, quizás se perdió. Lo llamaré. Hay un teléfono sonando en ese arbusto. Hola, habla el señor cerdito. ¡Es papi! ¡Ah! Hola. Estoy atorado. ¡Hola, papi! Espera. Te sacaremos. Uno, dos, tres. ¡Tiren! Eres un arbusto de zarzamoras. ¡Ah, el estanque! Veamos a los pececitos. ¡Oh! Es un pez enorme. ¡Ah, mira! ¡Hay algo brillando! Son monedas. Cuando era niño, solíamos lanzar una moneda al estanque y pedir un deseo. ¿Podemos lanzar monedas? Claro, niños. Mi deseo es que el estanque siga aquí para siempre. ¡Guau! Eso es lo que pedí cuando era un cerdito. Y tu deseo se hizo realidad, papi. ¡Oh! ¡Peppa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Pida un deseo! El abuelo cerdito le muestra a Peppa y a George su jardín. Aquí están mis coles, brócoli y coles de Bruselas. ¡Ah! Las papas, zanahorias y remolachas viven aquí. Y por allá está la fruta. ¿Y qué es eso, abuelo? Eso, Peppa, es una hierba. ¿Qué es una hierba? Una hierba es una planta traviesa que crece en un lugar donde no debería. ¡Ah! Sácala y ponla en este cubo. No hay lugar para hierbas en mi pequeño jardín. El abuelo cerdito está muy orgulloso de su jardín. Quizás hay espacio para sembrar un poco de fruta por aquí. ¿En medio de mis zanahorias? No, Peppa. Las frutillas van con las frutas. Todo tiene su lugar. ¿No es verdad, abuela cerdita? Sí, abuelo. ¿Podemos encontrarle un lugar a esto? Eh, no. ¿Qué es eso, abuela? Es un gnomo de plástico, Peppa. Y va a vivir en nuestro jardín. No, no es cierto. No hay espacio. Hay mucho espacio. ¿Qué tal aquí? No puedo tener a esa cosa fea viéndome todo el día. Peppa, George, ¿creen que mi gnomo es feo? No, abuelita. Yo creo que es muy lindo. Ya ves, abuelo. Te ganamos. El gnomo se queda. ¡Ah! Y aquí vienen los demás. ¿Qué? El señor toro le trae al señor gnomo muchos nuevos amigos. ¡Yupi! Pero los jardines son para las plantas, no para el plástico. ¡Oh! ¿Dónde quieren los gnomos? No queremos gnomos. Gracias. ¡Oh! Adiós. No seas malo, abuelo cerdito. Esos son los gnomos de la abuela cerdita. ¡Ay! Parece que sí queremos gnomos después de todo. De acuerdo. Aquí tienen. Son muy lindos. También está esto. ¡Adiós! Gracias, señor toro. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué es esto? ¿Un gnomo gigante? No, abuelo. Es un pozo. ¿Qué es un pozo? Un pozo, Peppa, es un agujero muy profundo que tiene agua. Y resulta que sí necesito agua para mi jardín. Así que un pozo sería muy útil. Pero esto no parece ser un pozo. Está hecho de plástico y no tiene agujero. ¡Es hermoso! Un pozo sin agua no tiene sentido. Es un pozo de los deseos. Lanzas una moneda dentro y pides un deseo. ¿Puedo pedir un deseo, abuela? ¡Claro, Peppa! Toma una moneda. Deseo, 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 deseo. ¡Oh, no! No nos digas tu deseo. Bueno. ¡Terminé! Muy bien. Abuela, ¿los deseos siempre se cumplen? Sí. ¡Ah, qué bien! Pero es hora de que el abuelo los lleve. ¡Adiós, abuela! ¡Adiós! ¡Adiós, mis pequeños! Abuelo, eres muy afortunado por tener un pozo de los deseos. ¿Eso crees, Peppa? Sí. Puedes desear cosas cuando tú quieras. Y los deseos siempre se cumplen porque la abuela lo dijo. Sí. ¿Te gustaría saber cuál fue mi deseo, abuelo? ¿Cuál fue tu deseo, Peppa? Mi deseo fue tener un pozo de los deseos y nomos en mi jardín. Oh, bueno. Creo que eso es posible. Peppa y George llegaron a casa. ¡Mami, papi! Hoy pedí un deseo y se volvió realidad. ¿En serio? ¿Qué pediste, Peppa? Muchos nomos y un pozo de los deseos para nuestro jardín. ¡Oh! Ah, abuelo cerdito, creo que ya no tenemos espacio. ¡Tonterías! Tienen mucho espacio. Eh, sí. Eso supongo. A Peppa y a George les gustan los nomos y los pozos de los deseos. A todos les gustan los nomos y los pozos de los deseos. ¡Peppa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! Cuando eras chiquita. Sucio Oveja ha venido a jugar a casa de Peppa. ¡Hola, Suci! ¡Hola, Peppa! Tengo algo que enseñarte. ¡Mira! ¿Qué es eso? Es una fotografía. ¿Y quién crees que es? ¡Es una oveja bebé! ¡Soy yo! ¡Tú no eres bebé! ¡Es una foto vieja! ¡De cuando yo era bebé! ¡No puede ser, Suci! Cuando eras chiquita, también eras una bebé, Peppa. ¡No, no lo eras! ¡Sí, sí lo eras! ¡Pregúntale a tu mamá! Mamá cerdita trabaja en la computadora. ¡Mamá! ¡Hola, Peppa! Suci está diciendo cosas raras. ¡No, no es cierto! Dice que cuando yo era chiquita, era una bebé. ¡Claro que lo eras, Peppa! Mira, aquí hay unas fotos en la computadora. ¿Quién crees que es? ¡Es el bebé Alexander! El bebé Alexander es el primo de Peppa. No, eres tú de bebé, Peppa. Bebé Peppa. Parece que alguien se está divirtiendo. Mira, papi. Es una foto de mí cuando era bebé. Lo recuerdo muy bien. Se la tomaron en su primer día en esta casa. ¿Qué quiere decir? Cuando eras chiquita, nos mudamos a esta casa. Trajimos todas las cosas encima del carro. Mamá Cerdita puso algunas fotografías. Papá Cerdito puso una repisa. Y Abuelo Cerdito nos hizo un lindo jardín de flores. ¿Dónde está el lindo jardín de flores del abuelo? Papá Cerdito debía cuidarlo. Eh, no era la tierra adecuada para esas flores. ¡Oh! Y además necesitaban un lugar para jugar. A ti y a Susie les encantaba jugar en el jardín. ¿Entonces Susie era mi amiga cuando era chiquita? Sí. Tú y Susie siempre han sido las mejores amigas. Cuando era chiquita, Susie y yo saltábamos en charcos de lodo. No, Peppa. Eran unas bebés. No podían caminar. Oh. ¿Y qué hacíamos? Lloraban. Eructaban. Y reían. Éramos bebés. Bebé Susie. Bebé Peppa. Gú, gú, gaga. Gú, gú, gaga. Poco después fueron niñitas. ¿Y en dónde estaba George? Era un bebé en mi panza. Sí, estabas en mi panza, George. Tienes una gran panza, papi. ¿Hay un bebé ahí? ¡Oh, no, Peppa! Esta panza es puro músculo. Y luego nació George. Gú, gú, gaga. Y la abuela y el abuelo le dieron a George un regalo muy especial. Adivina cuál fue. ¡El señor dinosaurio! Así es. Y tú y Susie corrían y saltaban por el jardín. Luego, un día viste algo muy asombroso. Charco de lodo. Peppa, si saltas en charcos de lodo, debes usar tus botas. ¡Te encantaba saltar en charcos de lodo! ¡Y todavía me gusta! ¡Tomemos una foto ahora! A Peppa le encanta saltar en los charcos de lodo. ¡A Peppa siempre le gustó saltar en los charcos de lodo! ¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡El espectáculo de Navidad! ¡Es Navidad! Peppa y su grupo de juegos van al teatro a ver el espectáculo de Navidad del señor Papas. ¡Ya llegamos! ¡Miren! Aquí está la familia vegetal de Navidad. ¡El señor Papas! ¡La señora zanahoria! ¡Dulche arándano! ¡Y la pequeña col! Aquí están sus boletos. ¡Busquen el asiento con su número! ¡Ese es mi asiento! ¡El número cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Rápido, niños! ¡El espectáculo está por comenzar! ¡Ah! Señora Gacela, debo ir al sanitario. ¡Ay, Pedro! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Gracias! ¡Rápido, Pedro! Nunca antes había venido al teatro. ¡Es emocionante, ¿no? ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Shh! ¡Niños! ¡Ya guarden silencio! ¿Qué es esa música? ¡Ya va a comenzar! ¡Oh! ¡Disculpen todos! No es el comienzo del espectáculo. Es el teléfono de la señora Gacela. ¡Guau! ¿De quién es ese teléfono? ¡Ahora sí va a comenzar el espectáculo! ¡Bienvenidos al espectáculo de Navidad del señor Papas! ¡Donde la magia de los vegetales nunca termina! ¡Oh! ¡Hola, niños! ¡Soy el señor Papas! ¡Ella es la señora Zanahoria! ¡Él es Dulce Arándano! ¡Y aquí está su vegetal favorito navideño! ¡La pequeña Col! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿A dónde fue la pequeña Col? ¿Pequeña Col? ¿Dónde estás? Está perdida. ¡Oh! ¿Nos ayudan a encontrarla, niños y niñas? ¡Sí! ¿Y lo ven, niños y niñas? Griten... ¡Ahí está pequeña Col! ¡Ahí está pequeña Col! ¡Eso es! ¡Cuando la vean, griten así! ¡Ahí está! ¡Detrás de ustedes! ¿Dónde? ¡Ahí, detrás de ustedes! No la veo. No son muy buenas buscando, ¿verdad? ¡Pum! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aquí estás, pequeña Col traviesa! ¡Soy la mágica Hada Zanahoria! ¡Miren, niños! ¡Puedo volar! ¡Hay una cuerda que la sostiene! ¡Puedo concederles un deseo! ¿Qué es lo que desean? ¡Desearía tener un árbol de Navidad! ¡Tus deseos son órdenes! ¡Oh! Ahora podemos cantar la canción de Navidad. ¿Quieren escucharla, niños y niñas? ¡Sí! Col de bruselas en el árbol de Navidad, escalopes de papa y arándanos. Es una Navidad especial con nuestros amigos, la magia vegetal nunca terminará. ¡Así se acaba! ¡Adiós, niños! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! Eso fue muy rápido. ¡Esperen! ¡Tenemos otra sorpresa! ¡Una persona muy importante vino a verlos a todos! ¡Ho, ho, ho! ¿Adivinan quién es? ¡Ho, ho, ho! ¡Es la reina! ¡Es Santa Claus! ¡Hurra! ¡Hola, niños! ¿Se han portado bien? ¡Sí! ¿Se han lavado los dientes? ¡Sí! ¿Han limpiado sus habitaciones? ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Ahora cantemos nuestra canción de Navidad! ¡Sí! ¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Vamos a esquiar! ¡Es un lindo día nevado! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Peppa y sus amigos han venido a esquiar a las montañas. ¡Nos vemos en la cima! ¡Vamos, carro! ¡Tú puedes subir! El carro no puede subir por la montaña. La nieve es muy resbalosa. ¡Deben tomar la telesilla! La telesilla lleva a todos a la cima de la montaña nevada. ¡Se ve un poco alto! ¡A papá cerdito no le gustan las alturas! ¡Esto es muy divertido! ¡Oh, sí! ¡Es muy divertido! Por el aire en una silla Cae la nieve sin parar Sube alto en una silla Sube más y más y más La telesilla ha llegado a lo alto de la montaña nevada. ¡Papá es un hombre de nieve que habla! ¡Esquís! ¡Esquís! ¡Lleve sus esquís! Señorita Liebre, dos esquís para adultos y dos para niños, por favor. ¡Listo! ¡Aquí tienen! La señora Gacela es la maestra de esquí. Señora Gacela, ¿todos vamos a esquiar hasta abajo de la montaña? ¡Ay, no, Daddy! Creo que por ahora nos quedaremos por la pendiente pequeña. Los niños aprenden a esquiar en la pendiente pequeña. Para empezar, empujen lentamente con sus palos. ¡Wiii! Deténganse juntando sus esquís al frente. ¡Esquiar es divertido! ¿Qué tal si subimos y lo hacemos otra vez? ¡Oh! ¡Oh! Subir por la pendiente con esquís no es fácil. ¡Oh! Para subir la pendiente hay que caminar de lado como los cangrejos. ¡Ja, ja, ja, ja! Todos caminan de lado como cangrejos. Señora Gacela, ¿podemos verla esquiar ahora? ¡Ay, no lo sé! ¡Por favor! Está bien. ¡Opla! ¡Eso fue asombroso! Sí. Llegué a ser la campeona mundial de esquí y gané esta copa. ¡Oh! Ahora, ¿cuál mamá o papá quiere intentarlo? ¿Por qué no? ¿Estás segura, mamá cerdita? No has esquiado en años. Es como andar en bicicleta, papá cerdito. Nunca se olvida. Esta es la pendiente pequeña, mamá cerdita. Creo que estoy un poco grande para esa pendiente. ¿Hacia dónde va esta? ¡Oh! ¡Hasta abajo de la montaña! ¡Mi mamá está esquiando hasta abajo de la montaña! ¡Oh! ¿Dónde están los frenos? ¡Oh! No puede detenerse. Hay que alcanzarla. ¡Oh! ¡Ah! ¡Cuidado! Mamá cerdita esquía por el camino. ¡Oh! Todos van atrás persiguiendo a mamá cerdita. ¡Wow! Mi mamá está esquiando súper rápido. ¡Oh! ¡Oh! Mamá hizo un salto mortal. Esquía de forma fantástica. Mamá cerdita pasa las tiendas esquiando. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo voy a detenerla? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Un hombre de nieve que puede hablar! ¡No! ¡Es solo mi mamá! Nunca había visto a nadie esquiar así. Esta copa es para usted. Gracias. Mi mamá es la mejor esquiadora de la montaña. quien sea quien sea cual sea cual sea valida. ¡Sí! ¡Hale! ¡Sí! ¡No! ¡Gracias!